¿Tula en riesgo alto de otra inundación? Dice Senapre. Tula de Allende, que el 6 de septiembre de 2021 sufrió una inundación, está identificado con un nivel de peligro por inundación alto, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapre. El organismo federal detalla que su valor de precipitación acumulada en 12 horas es de 57.57 milímetros, a partir del cual se pueden esperar afectaciones. Sin embargo, existen condiciones que con precipitaciones de menor valor podrían generar encharcamientos, por ejemplo, cuando ocurre caída de agua durante varios días. Estas saturan el suelo y con ello se pierde capacidad de infiltración. En zonas urbanizadas, la falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica de los sistemas de drenaje disminuye la capacidad de desalojo pluvial, por lo que una cantidad de precipitación menor al umbral podría generar afectaciones, según explicó la Senapre. Además, el organismo dijo que otro factor que se debe considerar al evaluar el peligro por inundación es la presencia de presas. Con información de Juvenil Torres Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.